Más de foco Pan de foco bien de sanera Y lo lleva bien calentico También lleva el rico cazabel Lo prepara de que es sabroso También lleva rica machuca Lo prepara de que es sabroso Yo le encargo todos los días Yo le compro todos los días Mi pan de coco vende a esa negra Y lo lleva bien calentico También lleva el rico cazabel Lo prepara de que es sabroso También lleva rica machuca Lo prepara de que es sabroso Yo le encargo todos los días Yo le compro todos los días Mi pan de coco vende a esa negra ¡Suscríbete! 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 Y lo lleva bien calentico También lleva el rico cazabel Lo prepara de que es sabroso También lleva rica machuca Lo prepara de que es sabroso Yo le compro todos los días El rico y sabroso pan Yo le encargo todos los días El rico y sabroso pan Pan de coco vende a esa doña Y lo lleva bien calentico También lleva el rico cazabel Lo prepara de que es sabroso También lleva rica machuca Lo prepara de que es sabroso Yo le encargo todos los días El rico y sabroso pan Yo le compro todos los días El cazabel machuca y pan Pan de coco Todos los días por la mañana Una morena toca a mi puerta Me dice primo cómprame un poco De mi cazabel rica machuca Yo le contesto mira comita Es pan de coco lo que me gusta Tienes detrás de lo que traes Pasa la cuenta aquí está la lana A pa fe en faluma 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 Le dije coma Que sabrosura Que bien manejas esa receta Dame la hora Yo te la compro Cuanto es el precio Aquí está la plata Peña contesta no mi comita No hay con receta Ni con dinero Prepararías este estofado Estas virtudes se traen dentro Tu campo es otro Sigue buscando A pa fe en faluma A pa fe en faluma A pa fe en faluma Se te vi, se te vi Quedena tic La ticota en faluma Lo que no es Pero na la parte Que si te vi, se te vi Va a dejar'a A pa fe en faluma O que no es Esa es la ticota Que si te vi La ticota en faluma